Música Hey que supa maestros Pokémon como estamos Bienvenidos a este nuevo video Te saluda Aaron Pokéxer Y arrancamos la semana con un Gran gran video con un Pokémon Que tu la semana pasada con tu voto Que es muy importante aquí en el canal Has elegido el cual es Winsicode Así que esto es 3 set, 3 estrategias Que todo maestro Pokémon tiene que Conocer de Winsicode, un pequeñín de Quinta generación que la verdad es muy Muy OP y temible, así que te parece Comenzamos, vamos primero con el análisis Teniendo en cuenta que los stat bases Entre menores de 80 Son malos, entre 80 y 100 Son buenos y por encima de 100 son Excelentes, Winsicode tiene en PS 60, ataque físico 67 Defensa 85, ataque Especial 77, defensa especial 75 Velocidad 116 Vemos que podemos trabajar a muy Muy bien con la velocidad Ya que es un Pokémon muy veloz Y tiene muy buena defensa física También podríamos trabajar el ataque especial Así que vamos a ver Que set se me ocurre Si, ahora bien Tiene una combinación de tipos Muy buena Entre planta y hada Que le hace inmune al tipo dragón Le hace resistente al siniestro Eléctrico, lucha, hierba, tierra y agua Son tipos muy comunes en el metagame Winsicode los aguanta muy bien Es débil al fuego, al volador, al hierro y al acero Cuidado que es muy muy débil Débil más 4 Al tipo veneno Tiene habilidades muy buenas El caso de bromista Es su habilidad primaria Que le da prioridad En lo que son movimientos de estado Hace que Winsicode sea muy muy bueno Con esta habilidad Allanamiento Que allanamiento lo que hace Es ignorar las pantallas Y los sustitutos Y golpear al rival Aún por encima de estos Y clorofila Que le duplica la velocidad A Winsicode en día soleado Así que pasamos a lo que nos interesa Que son los set El primer set El primer set para Winsicode Es Antilip Cider Que consiste realmente en Naturaleza miedosa Más velocidad Menos ataque físico La habilidad es bromista Para la prioridad Que tengan los movimientos de estado El objeto puede ser Restos para recuperar gradualmente Cada turno PS O la valla Sidra Para cuando estamos por debajo De 50% de PS Se activa y nos da un 25% Va a ser Los EV6 En PS 252 en ataque especial Y 252 en velocidad Maximizándola Los movimientos van a ser Fuerza lunar en el primer movimiento El segundo movimiento Drenadoras El tercero Mofa Y el cuarto sustituto Entonces ¿Con qué fin utilizamos a este Winsicode? Realmente El fin O la labor de este Winsicode Es arruinar el líder del rival Utilizando Mofa Por ejemplo Si nos traen un Ferrotron Un Fortress Vamos a decirlo así Un Fortress Sabes que un Fortress Lo que va a hacer Es tratar de contaminar tu campo Tú la haces Mofa Y la arruinas completamente Ese Pokémon Si te traen un Chansey Tú metes a tu Winsicode La haces Mofa Y lo arruinas también Y luego puedes jugártela Con Drenadoras Y sustituto Para robar la paciencia De tu rival Arruinarle su estrategia Desde el arranque Del encuentro Si vas a jugar dobles Si vas a jugar dobles Te recomiendo que cambies Algunos de estos movimientos Por viento afín Te da buenos resultados Y si gustas Molestar aún más al rival Puedes quitar Mofa Y ponerle otra vez Pero creo que con el primer set Que les he explicado Viene muy muy bien Para dañar toda la estrategia De tu rival Desde el arranque Prueba este Winsicode Que te va a dar Muy buenos resultados Vamos a hablar ahora De lo que es la muralla bromista Esto tiene naturaleza osada Más defensa física Menos ataque físico La habilidad es bromista Obviamente por su nombre Eso está claro El objeto Los mismos del set pasado Restos o la valla sidra Solo que la repartición de V Aquí va a cambiar Tiene 200 en defensa Tiene 58 en defensa especial Y tiene 252 en velocidad Ojo con eso Los movimientos van a ser En el 1 Drenadoras En el 2 Encanto En el 3 otra vez Y en el 4 sustituto Que hacemos Si vemos un Pokémon físico Del rival Por ejemplo un Salamance Y tu ves que se va a empezar A bootear Tu vas Osea tu predices Que va a ser Danza Dragón Tu sacas el Pokémon Que tengas en turno Metes a tu Winsicode El rival hace Danza Dragón Y lo que vas a clavar Es un otra vez Así Salamance va a tener Que repetir Danza Dragón Todas las veces Al siguiente turno Tiras Drenadoras Prediciendo un cambio Del rival Y pues si es otro Pokémon físico Se queda con el mismo Salamance Queda atrapado Entre Drenadoras Entre otra vez Puedes hacer sustituto Para cubrirte Y después haces Encanto Que hace Encanto Le reduce el ataque físico A cualquier Pokémon En menos 2 Y un Pokémon Tipo físico Pegado con Encanto Créanme Está prácticamente Desecho Así que bien Winsicode De esta forma Neutraliza muy bien A los atacantes físicos Del rival Y da muy 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 buenos resultados Podría si quieres Algo más ofensivo Cambiar Drenadoras Por Giga Drenado Y Encanto Por Fuerza Lunar Pero creo que el primer Set Es el adecuado Para arruinar estrategias De tus rivales Que sean físicos Y los especiales También los atrapamos muy bien Entre sustituto Y Encanto Entre sustituto Drenadoras Y Encanto Hacemos magia Así que tienes que probar Este Winsicode Y pasamos Al último Set De Winsicode El cual es Sweeper Especial Bien Este Set Es muy bueno Y no se ve Comúnmente en el Metagame Es naturaleza Miedoso Más velocidad Menos ataque físico La habilidad va a ser Allanamiento Para ignorar sustitutos Del rival Y también las pantallas Como reflejo Y pantalla de luz El objeto es importante Les van a ser Las gafas elegidas Así que incrementa Nuestro ataque especial A 1.5 Pero nos amarra En un solo movimiento Es la desventaja Y vida esfera Puede ser la alternativa Pero recuerda que Cada vez que pegamos Nos va reduciendo PS Y pega un 30% Gafas elegidas Pega un 50% O sea pega un poco Más ligero Ahora la repartición De Ws va a ser En PS6 En ataque especial 252 Y en velocidad 252 Los movimientos van a ser Fuerza lunar en el 1 Giga drenado en el 2 Para ir recuperando PS Cuando apliques este movimiento Psíquico Para cobertura De los tipos venenos E ida y vuelta Para salir del campo Y golpear a la vez En una circunstancia De que el rival Sea algo que no podamos Contraatacar También tienes como opción Energy bola Para reemplazarlo Por Giga drenado Pega más duro Pero no te va a recuperar Los PS Bola sombra Para psíquico Pero creo que psíquico Es mejor por los tipos venenos Y lo que si podría Es cambiar Octares por cambiar Ida y vuelta En vez de escapar Lo que puedes hacer Es contraatacar Con poder oculto Tipo fuego Ya que esto puede tumbar Fácilmente Tanto a Scizor Como Ferrotron Que son Pokémon Que paran muy bien A Winsicott Pero si lo combinamos Con las gafas elegidas Poder oculto tipo fuego Luego los destroza completamente Y también podrías utilizar Trapicheo Como opción número 3 Para el cuarto movimiento Ya que a veces Cuando descubran tu set Te podrían meter Por ejemplo Un Pokémon como Chansey Tú haces trapicheo Intercambias el objeto Del rival O sea Le quitas el mineral evolutivo A Chansey Y haces un logro Le pones las gafas elegidas Es un logro más Porque eso lo va a amarrar A un solo movimiento Como Winsicott Va primero Entonces Chansey En el movimiento Que tira A ese momento Se va a quedar clavado El resto del combate O hasta que lo retire Y obliga al rival A cambiarlo Y nos da momentos Así que te invito A que utilices Este super especial Porque también es Muy buena alternativa Y a mi concepto Es la mejor Porque te sorprende No es la forma tradicional De como se usa Winsicott Es una forma increíble A mi me ha dado Muy buenos resultados Así que chicos Esos fueron los 3 sets Y ahora vamos a hablar De los núcleos Que es un núcleo Es un Pokémon Que acompaña muy bien A Winsicott A la hora de tu armar Tu equipo Tienes que tener en cuenta Si se recuerda Que a Winsicott Lo van a tratar de atacar Con movimientos tipo veneno Y si sores inmune A la vez te da momentum Para danza espada Etcétera, etcétera Aquí tenemos también A Agro Que es un Pokémon metálico Es defensivo físico Muy bueno también Y te da momentum Para onda trueno También tenemos A Megavina Que es un Pokémon Muy bueno Que resiste casi todo Lo que afecta a Winsicott Y a la vez te da momentum Para drenadoras Y demás Y el otro Pokémon Es Jelly Según Pokémon tipo agua Que cubre muy bien A Winsicott También Y te puede dar momentum Para fuegofatos Recuperaciones Etcétera, etcétera Así que a la hora De utilizar a Winsicott Ten en cuenta Algunos de estos Pokémon Para llevarlos En tu equipo Así que chicos Se abren las votaciones Para el próximo lunes ¿Qué Pokémon quieres ver Aquí en estos análisis Para traerle estrategias Al completo? El primero es Garson Vi que tuvo muy buenas votaciones Así que lo repito Esta semana Garson y Mega Garson Tiene increíble set Tanto físicos Como mixto Y especiales también Así que Si te gusta Garson O la próxima semana Ya por fin quieres ver a Garson Entonces escríbelo En la caja de comentarios El segundo Pokémon Es Absol Un Pokémon muy bueno Que se puede utilizar De forma increíble Tanto por el lado físico Y el lado especial También Tiene una Mega También Mega Sol Muy buena Así que si es tu Pokémon favorito Lo quieres ver simplemente La próxima semana Escríbelo en la caja de comentarios Recuerda Un solo voto por usuario Y el último Pokémon Es Charpido También un Pokémon Que en sexta generación En los juegos de ahora Ha adquirido Una Mega Evolución Muy muy buena Así que si quieres verlo También A votar chicos Así terminamos el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Por supuesto Si quieres ver Más contenidos como este No olvides suscribirte También deja tu like Si te ha servido Y comparte este video En las redes sociales Ya sea en Facebook Si ves a alguien que diga O ya sabes alguna estrategia De Winsicop Pasa en el video Para que puedes Sea un aporte Para esa persona Y también En Twitter Pues dale retweet Dale favorito Me ayuda un montón Chicos Nos vemos entonces Mañana Recuerda videos Todos los días Se cuidan Se porta mal Y nos pillamos Mañana Sayonara